Hola, nos encontramos en la Villa General del Grano, con el Secretario de Turismo, Mariano Cueto. Buen día. ¿Qué tal? Un gusto tenerlos acá, ustedes. Aparte de saber que Irene es integrante de nuestra comunidad, porque realmente crea ascendencia alemana, así que te sumamos y sumamos todos los amigos acá en nuestra vida. ¿Qué es lo que se hace todo el año acá en la Villa General del Grano y lo que se festeja? Bueno, Villa General del Grano desde hace 80 años, 81 años más precisamente, es la colonia vacacional de origen centro-europeo, fundada en primer lugar de origen criollo, que posteriormente por distintos acontecimientos de la vida y hechos fortuitos se transformó en una villa netamente de origen centro-europeo, razón por la cual alemanes, austríacos, suizos y otros de otros orígenes también o de ascendencia europea y centro-europea conviven en esto, en este lugar que tiene prácticamente 10.000 personas como habitantes permanentes. Tenemos aproximadamente más de 5.000 camas en lo que hace a la oferta turística y bueno, es el epicentro de las actividades culturales, sociales, turísticas, deportivas que tiene Córdoba dentro del Valle de Calabuchita, que este corredor, que es esta planice, si podemos decir así, o en algunos casos antiplanice por la altura elevada, entre dos corredores, que es el corredor montañoso de las Sierras Chicas de Córdoba y el cordón montañoso de las Sierras Grandes. Y contame, ¿por qué te viene tanta gente a Villa General Belgrano? ¿Qué es lo que lo atrae tanto? Villa General Belgrano es una población que tiene unas características edilicias netamente centro-europeas, brindadas justamente por aquellos alemanes que desde el año 30, la década del 30 en adelante, se llegaron hasta aquí y fueron montando una especie de colonia centro-europea, porque después digo, sumaron suizos, austríacos, además de los alemanes. Entonces, la característica edilicia, el hecho de tener techos a dos aguas, construcciones con piedra, no tenemos ningún cartel de metal, es todo madera, que incluso hasta los carteles comerciales que reflejan logotipos o isólogos, ¿cierto?, con la característica, no está permitido tener metal. Y aparte, creo que un poco el éxito desde el punto de vista geográfico es el hecho de tener una sierra, un corredor montañoso muy cerca, y también la posibilidad de que desde el año del arca del 60 hubo un incentivo fiscal para que se erradicaran forestaciones de pinos, para el aprovechamiento de las laderas de la montaña que no permitían otros cultivos. Esto nos llevó a que, bueno, haya un verde perenne, permanente, que la gente lo toma como un elemento, ¿cierto?, paisajístico que ayuda y que invita a que la gente venga. ¿Y la fiesta de la cerveza? La fiesta de la cerveza, estamos transitando los primeros 50 años de la fiesta de la cerveza. La fiesta de la cerveza es nuestra fiesta madre. Nuestro calendario de fiestas comienza con lo que es la Summerfest, que es la fiesta del verano, continúa con la fiesta de la masa vienes en la época de Semana Santa, después continuamos con todo el mes de julio donde se desarrolla la fiesta del chocolate alpino, que es la fiesta de vacaciones dedicada a toda la familia, y después pasamos al mes de octubre con la tradicional Oktoberfest o fiesta de octubre, que es en conmemoración justamente a la tradicional fiesta que se realiza en la clausura del mes de septiembre y los primeros días del mes de octubre en Munich, que es la capital de la cerveza a nivel mundial. Y yo quiero obsequiarte esta gorra, que es nuestra gorra de los 50 años de la Oktoberfest, es mi gorra particular, pero quiero que la tengan ustedes porque son tantos los amigos provenientes de las provincias de Santa Fe a los cuales queremos mucho y apreciamos y nos sentimos en un plano de confraternidad, así que que sea un poco el símbolo de América. Muchísimas gracias. Desde aquí, Irene Smith, de la nueva refund.co, Cámara, Gabriel Gómez-Fiori. Muchas gracias, señora. A ustedes, muy amables, muy amables. Gracias. 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 Gracias.